No pueden más. Las restricciones ahogan sus negocios y no entienden que otras comunidades autónomas eliminen limitaciones mientras aquí en la región se mantienen. Los hosteleros murcianos lanzan un llamamiento al Gobierno regional para que flexibilice medidas. Los más afectados son los empresarios del ocio nocturno. La pandemia ha hundido tres de cada diez negocios. Si el próximo lunes el Comité COVID no relaja las restricciones, saldrán a la calle. En otras partes de España se están viendo movilizaciones para la apertura del ocio nocturno. No es compatible que se permitan botellones, que vean macro botellones continuamente y que el ocio nocturno siga cerrado. En el Consejo del Comité COVID y en función de eso, pues la movilización será mayor o menor. Pero vamos, si no hay una apertura del ocio nocturno, a principio de semana habrá movilizaciones por parte del ocio nocturno de la región de Murcia. Desde la patronal no entienden tampoco que se permita un mayor aforo en estadios y que se celebren fiestas patronales cuando al sector lo mantienen con las mismas medidas que estaban ya vigentes, con tasas de incidencia mucho mayores que las actuales. Seguimos teniendo las barras cerradas, los aforos al 30%, las celebraciones apenas con 50 personas en el interior. Yo creo que no es de recibo que teniendo una tasa de incidencia ya controlada y teniendo claro que la población vacuna hemos alcanzado el objetivo, sigamos con esas restricciones. Y quieren recordar que ellos hacen siempre su trabajo cumpliendo las normas para que no se registren contagios en sus negocios.